No se vendió una lámpara hoy, ¿eh? ¿Y si contratamos a Entele Empresas y empezamos a vender online? ¿Y si guardamos toda la información en la nube? ¿Cómo se guarda? ¿Y si mejor nos asesoramos? Mejor. ¿Y si buscamos un socio? ¿Y si exportamos a Brasil? ¿Y si... y Singapur? Con Entele Empresas, no dejes de soñar. Telefonía móvil, internet, fibra y soluciones digitales. Con la calidad y la confianza que solo Entele te puede dar. Entele Empresas, contigo en todas.